¿Has sentido que cuando giras o caminas te vas para los lados? Quédate aquí en nuestro canal, te mostraré cómo superar esto en la danza oriental. Hola, he recibido de algunas de mis estudiantes y de ustedes una inquietud muy especial y es el relacionado con la estabilidad. Me han preguntado, Jenny, ¿qué voy a hacer si estoy girando o si estoy caminando en la media punta y siento que mis tobillos se van hacia los lados o siento que de repente me voy a caer y no me puedo sostener? A esto le llamamos en la danza estabilidad. Entonces, la estabilidad tiene que ver con dos momentos del equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. En el equilibrio estático hacemos sostenidos y posturas, tanto en el pie plano como en relevo media punta. Y el equilibrio dinámico es mantener la estabilidad del cuerpo aunque estés trotando, aunque estés haciendo carreras, giros o desplazamientos. Vamos a mirar entonces estos ejercicios que te van a ayudar a tener unos pies más inteligentes. Desarrollo podal para la danza oriental. Nuestros materiales para la práctica de hoy son ocho canicas o esferas pequeñas. Un palillo sin importar la textura de la que dispongas. Puede ser de 30 centímetros o hasta 60 centímetros, con un centímetro de diámetro. Reconozcamos las partes del pie. Primero tenemos el metatarso, luego el borde interno del pie que está en la línea del pulgar, luego tenemos el talón y nos vamos a el borde externo que está en la línea del dedo meñique. En la línea del borde interno encontramos la bóveda del pie hacia la planta del pie. Y por supuesto tenemos los dedos, el empeine y el tobillo. Las posiciones del pie en la danza son dos fundamentalmente. El pie plano, que es como lo manejamos comúnmente y diariamente. Y la media punta, que es un ángulo entre el tobillo y la punta del pie por la flexión del mismo. Entonces acá tenemos la media punta y el pie plano. Y las posiciones del pie son la punta, cuando extendemos todo el empeine. Y tenemos el flex, cuando hay un ángulo de 90 grados entre el empeine y la pierna. Vamos a mirar entonces cómo lograr esa estabilidad en el equilibrio estático y dinámico en general. Primero vamos a nuestros dedos, que tienen unas microfibras musculares que pocas veces fortalecemos. Lo primero que vamos a identificar son el dedo pulgar y el dedo meñique. Vamos a halarlos suavemente para dejarlos separados de los otros tres dedos. Y vamos a sentir cómo podemos movilizar estos tres dedos. Luego tomamos el dedo del medio y lo llevamos hacia el dedo pulgar. Todavía estamos sujetando el dedo meñique para generar una movilidad de los otros dos dedos. Y luego tomo el dedo que está más cerca del meñique y solo me queda uno libre. Vas a percibir que cuando este dedo que queda libre se quiere mover, los otros dedos que tienes sujetados con tus manos también quieren moverse. Y vas a sentir cómo es posible que ellos se muevan a pesar de que están sujetados. Los sueltas y haces una flexión de todos los dedos, o sea que queden adentro y afuera. Y luego con las manos vas a sujetarlos, vas a apretar con fuerza y sueltas y ellos abren. Apretas con fuerza más o menos entre unos seis y siete segundos y luego abren. Esta apertura vas a aprovecharla para colocar nuevamente en el piso tu pie. Es probable que ya estén más separados. Si todavía ves que no están separados como están los míos en este momento, entonces vamos a estimular los intersticios de los dedos. Vas a estimularlos con tu dedo índice, generando un frotamiento entre los dedos. Para hacer un calentamiento de la piel. Después que has hecho esto, durante varios minutos, puede ser entre unos tres y cinco minutos, entonces vas a ir nuevamente a la práctica inicial. Vas a abrir los dedos, pulgar y meñique, y les vas a ayudar a que se separen. Este es el primer paso en el desarrollo de los pies y estamos trabajando específicamente los dedos. Por supuesto, todo lo que haces con el pie que iniciaste, lo debes hacer con tu otro pie. Como ya hemos introducido nuestros dedos hacia la apertura, entonces vamos a hacer un tornillito, una torsioncita a cada uno de los dedos para continuar trabajando con las esferas. Debes buscar separar lo suficientemente los dedos para que las canicas quepan entre estos espacios. Si sientes que tallan, entonces puedes empezar con extremos. Primero con el espacio entre el dedo medio y el pulgar, y luego con el espacio entre el anular y el meñique. Cuando ya sientas comodidad, entonces puedes desarrollar la caminata. Caminas unos momentos con estos dos estímulos ahí en los dedos a ver qué va pasando, a ver qué vas sintiendo. Estamos aprendiendo entonces a separar el dedo pulgar y el dedo meñique. Coloca las canicas, como ves que las tengo puestas, y empieza a caminar. Es probable que mientras caminas se salte alguna de las esferitas. Entonces vas a evitar resolverlo con las manos, en cambio sí vas a trabajar con los dedos de los pies. Y ahí tenemos entonces un beneficio adicional de este ejercicio. Después de haber estado en los dos extremos, vas a pasar la canica para el siguiente espacio. Y luego para el siguiente espacio. Si se saltan, si se quieren escapar, con tus manos vuelves y las acomodas. Y vas a caminar. Cuando sientes que se van a resbalar, entonces tú lo acomodas con la mano, y esto es lo que hace que se fortalezcan esas pequeñas microfibras de los dedos de los pies. Y ahora te paras y vas a caminar. Ahora, usando el palillo, el ejercicio consiste en que lo pongas por un extremo y el otro pie vaya por encima. Los pies no pueden tocar el piso. Arriba, abres y atrapas, abres y atrapas. Cuando llegas al otro extremo, entonces te debes regresar con el siguiente espacio de los dedos. Tal y como se ve aquí, mira que ahí está, en el siguiente espacio. Cuando llegas al extremo, entonces debes hacerlo en el otro. Mira, siguiente, siguiente, arriba. Arriba, y vas a sentir que tienes la necesidad de girar los pies. Eso está bien. También lo puedes hacer de esta manera, como lo acabo de hacer. Giro y giro. Giro 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 Espero que estos ejercicios te hayan gustado. Y te sirvan mucho, practícalos de manera regular, para que mejores tus sostenidos y tus giros. Dale me gusta, compártelo con tus amigos danzantes. Y déjame por favor tus comentarios. Ah, sobre todo me interesan mucho tus preguntas, para poder generar contenidos de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Sigue en Facebook a Jenny Cano. Para recibir más videos como este, suscríbete a su canal. Amplía información y disfruta de otros contenidos en aprendedanzaarabe.com.